Bueno, el croata Bratso, reconocido internacionalmente por sus sesiones de contemplación, está de regreso aquí en el sur de la Florida. Quienes van a verlo nos dijeron entrar tristes o con graves problemas y salir con una energía positiva, más felices y diferentes. Pero, ¿puede este hombre con solo mirarnos, sanarnos o cambiarnos? Veamos. Delante del público y solo contemplándolos, dice llegar a sus seguidores Bratso. Los que acuden a las sesiones de contemplación dicen sentir una energía que a muchos hace llorar y a otros, como esta señora, se desploman solo de mirar al sanador espiritual. Tenía un peso muy grande, de una pena muy, muy grande. Y, no sé, he sentido como que algo me envolvió, ¿no? En un... algo caliente. Esta señora nos dijo que luego de contemplar a Bratso, se sintió feliz y las penas que la congojaban las dejó atrás. El doctor Octavio Pino, profesor retirado, nos explica en qué consisten estas sesiones de contemplación. ¿Y qué cosa es eso de sesiones de contemplación? Son sesiones en que las personas vienen y miran a la cara y a los ojos de Bratso. A través de la mirada, los presentes reciben la energía e información que, según el doctor Pino, llega a producir un cambio en las personas. Desde que conozco de Bratso, mi vida cambió bastante. Algunas de las personas que asistieron nos dijeron que experimenta una sensación de calor y los envuelve una ola de energía positiva. Bratso trabaja en el hemisferio derecho del cerebro, hace un impacto en las neuronas y muchas personas se sienten bien como resultado de la presencia de Bratso. Todo ha sido en base de espiritual, nada más. Algo espiritual que ha sucedido en mí y la verdad, no encuentro palabras. Sin palabras, solo con su presencia, Bratso ayuda a sus seguidores. Este hombre de origen croata quiso compartir su llamado don con las personas hace ya ocho años, cuando comenzó a hacer las sesiones y se estima que unas 300 mil personas han asistido a verlo solo el año pasado. Yermi, ¿tú qué quieres participar? Cuesta ocho dólares para ver a Bratso y estará también mañana, sábado y domingo, en el Miami Beach Convention Center, así que ya saben. Bueno, vamos a ver a Bratso. ¿Vamos a una pausa? Vamos a ver una... después de Bratso, ¿no?